Gracias, compañero presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, la Comisión de Equidad de Género en su reunión de trabajo de la semana pasada aprobó cinco puntos de acuerdo a los cuales me quiero referir y por los cuales vengo a solicitar su apoyo para que votemos de manera positiva estos puntos de acuerdo. Quiero comentarles además que todos los puntos de acuerdo fueron aprobados por unanimidad, pero además son puntos de acuerdos diversos que por supuesto tienen que ver con las mujeres y con que les vaya mejor a las mujeres de este país. El primer punto de acuerdo al que me quiero referir es uno presentado por la senadora Claudia Corichi y es un punto de acuerdo en donde estamos solicitando la información a la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres sobre todas las medidas que se han llevado a cabo en materia de promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas que han sido consagrados en nuestra constitución. Ese es el primer punto de acuerdo y lo que estamos haciendo es querer recopilar información que nos permita tener y conocer los avances de lo que ha hecho el Instituto y a la vez solicitarle también inclusive que sea la propia titular la que nos acompañe en nuestra reunión de la próxima, la próxima reunión de la Comisión de Equidad de Género para que dé cuenta de los avances que hemos tenido desde el Ejecutivo Federal en materia de equidad de género en este país. El segundo punto de acuerdo es un punto de acuerdo que también es un tema sensible que fueron presentados por los senadores Toledo Infanzón y Manuel Velasco Cuello. Ellos están buscando que la equidad de género pueda penetrar hasta las mujeres rurales. Como ustedes conocen y como ustedes saben, en muchos de los estados de la República hay comunidades que aún se rigen por usos y costumbres. En esos espacios en donde todavía muchas mujeres se rigen por usos y costumbres, pues la verdad es que la equidad de género resulta cero para ellas y siguen siendo discriminadas, siguen siendo maltratadas. Y bueno, este punto de acuerdo contiene tres resolutivos en donde estamos exhortando respetuosamente a los tres niveles de gobierno, tanto al federal como al estatal y al municipal, a que se fortalezcan las acciones y los programas que permitan el pleno desarrollo de las mujeres rurales. Este punto de acuerdo, por supuesto, como les decía, tiene dos resolutivos más porque conjuntamos las dos propuestas, tanto la del senador Toledo Infanzón como la de Manuel Velasco, y las conjuntamos y tratamos de sacar la idea fundamental que ellos presentaron y básicamente estamos pidiendo que se incremente y que se busque, que se implemente la participación de las mujeres en los espacios del área rural en donde generalmente las mujeres son más discriminadas y más maltratadas. El otro punto de acuerdo es un punto de acuerdo que presentó el senador Monreal y es un punto de acuerdo que tiene que ver con solicitar, exhortar respetuosamente a los tres niveles de gobierno, tanto al federal como al estatal y municipal, para que emprendan más y mejores acciones que estén encaminadas a fortalecer la equidad de género para que se haga realidad la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida social, política, cultural y económica en nuestro país. Hay un punto de acuerdo más que es un punto que presentó una servidora y este punto de acuerdo básicamente tiene que ver con exhortar respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Economía, de la Reforma Agraria, de Desarrollo Social, de Agricultura, de Ganadería, de Desarrollo Rural, Pesca, Alimentación, a la Comisión Nacional también para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de las Mujeres para que se puedan realizar campañas de difusión en medios de comunicación masivos tales como el radio, la televisión, el internet o la manera en que se pueda tener más difusión de los diversos programas que fomentan la creación de los proyectos productivos dirigidos específicamente a las mujeres. Hay muchos, en estas secretarías hay muchos programas que van dirigidos a las mujeres. ¿Qué queremos con este punto de acuerdo cuando estamos exhortando a los secretarios? Queremos que las mujeres se enteren a qué ventanilla ir, en qué tiempo ir, cuándo solicitar el, 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 la, cuándo se abre la ventanilla, cómo solicitar los recursos. Queremos que las mujeres puedan llegar y autogestionar. Por eso queremos amplios programas de difusión para que cualquier ciudadana pueda llegar a un lugar, tocar la ventanilla y ser ella beneficiada con los programas que existen, que son múltiples en el gobierno federal y ser beneficiadas con ellos. Hay un punto de acuerdo más al cual no me voy a referir porque lo va a hacer su promovente que es el senador Héctor Pérez Plazola y yo les pediría de todas maneras su apoyo para que nos, nos, nos pudieran ustedes otorgar el voto a favor de estos cinco puntos de acuerdo, como ya les comenté, que fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Equidad de Género. Muchas gracias compañeros.